Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi compañera Lourdes encontró un estudio de un catedrático de informática de Málaga, de informática, bueno, de lenguaje y ciencia de la computación, en que analizó cuándo era mejor aprender a programar con bloque y con código. Entonces él dice que a partir de segundo de eso, a lo mejor a partir de tercero o a lo mejor a partir de cuarto, es mejor. Programa con bloque y luego ya empieza con código. Entonces han hecho una página para saltar de bloque a código, de forma que tú programas con bloque, empieza en Scratch en primero de eso, luego hace programas más complicados en Scratch y luego salta bloque. Pero no tienes que saltar directamente, es decir, de pronto estoy en bloque y ahora me tengo que aprender código. Sigo programando con bloque pero me sale el código al lado, con lo cual puedo relacionar lo que ya sé con lo nuevo que tengo que aprender, que son los códigos. Yo, por supuesto, tenía un ordenador Spectrum de los 80 que no había ni bloque ni nada, era otro código. Entonces a mí me parece, a mí me parece, una falta de respeto en no enseñar a la gente código. Pero esa es mi opinión. Como hay alguien que sabe más que yo y la ha estudiado, pues digo, bueno, pues le voy a hacer caso. ¿No? A lo mejor yo, a lo mejor, yo no soy el más listo del mundo. A lo mejor no tengo razón. Puede ser. Ya me he equivocado. No era CodeBlog. ¿Cómo era? ¿Cómo? Es que CodeBlog es otro, otra cosa. Entonces, tenéis que meter con la cuenta del instituto. A mí me funciona. Si no funciona la cuenta del instituto, vamos a tener que empezar con línea de código. Porque, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha metido solo? ¿Se ha metido solo? No. Sign out. Venga, sign in. Sign in. Eh. Y nos dieron las 10. Google. La cuenta del instituto. Yo no he probado con vuestras cuentas, porque no tengo vuestras cuentas. Podría probar, pero no. Entonces, pronto, os voy a dar un papel para que me confirméis, que os vais a hacer una cuenta para el instituto, que vuestros padres lo firmen, para que sepan que... Esto está muy bien, porque podéis aprender a programar con bloques en HTML, microbi, microbi es con bloques, pero bueno, esto no lo he visto yo nunca, y Raspberry Pi. Lo bueno de aquí, el árbaro y eso, les voy a dar la Raspberry Pi en algún momento, y me van a programar. Podéis programar con bloques o con textos, podéis elegir otro lenguaje, y yo a esto le voy a llamar, algo que no llamo eso, ahora de rectángulo, ahora del triángulo, algo que no llamo eso. ¿De qué? Ahora del lado adiso, no voy a decir el nombre de la alumna. Área de... ¿Cómo era? ¿Del polígono, no? Venga. Área, polígono. No del polígono de ahí, de arriba, de este, no. Polígono es una figura que tiene no sé cuántos lados... Entonces, si no os acordáis, lo siento, no está en español, empieza el código aquí. Lo primero que tengo que preguntar son dos parámetros, dos variables, que son el perímetro y el apotema. El área del polígono es perímetro por apotema partido dos, ¿acordáis? No, suena por lo menos. La fórmula es muy fácil, porque yo me acordaba de papa partido dos, perímetro, apotema, partido dos, ya está. O un padre partido por la mitad. Bueno, mira, vamos a hacer uno más fácil, perímetro. Para calcular perímetro es fácil, ¿no? Número de lado y la longitud del lado. Perímetro de un polígono es regular. Si no es regular, los lados son distintos. Entonces, voy a preguntar, voy a crear una variable que se llame... longitud... del lado. Si pongo longitud, ¿lo entendéis o no? Sí. O si pongo lado. Yo voy a poner longitud del lado. Cuanto más explique, mejor. Y luego voy a crear otra variable que va a ser... número de lados. Y le voy a decir al usuario que lo inserte. Le voy a preguntar. Yo esto lo aprendí ayer. Me puse a probar, digamos, es... input. Pero el input tiene que ir la variable. Entonces, la variable... ¿Qué meto primero? ¿El número de lado o la longitud del lado? ¿La longitud? Venga. Pues la longitud del lado es input. Ah, pero me equivoqué. Me acuerdo perfectamente. De hecho, está grabado en el vídeo. Pero es que tú te equivocas. Sí, sí me equivoco. Aquí hay una cosa que pone in. ¿Qué significa eso? Que convierte lo que tú le metas en entero. Y si no, da un error. ¿Vale? La longitud del lado... Voy a hacer que sea un número entero. Podría ser decimal, pero no. Lo voy a poner entero. 3, 4, 5. Si yo meto... ¿Cuál es la longitud del lado? Hola, me hace pon y me revienta. Porque no es un entero, ¿vale? Y si es un entero, pues sabe que es un entero. Venga. ¿Cuánto mide el lado? A mí lo que me gusta es... Mira aquí. ¿Ves? Este es el código que está generando. Entonces yo creo que es más fácil hacerlo así para empezar. Y luego cuando veáis esto, lo vais a entender. Espera. Igual no entendéis nada, pero... Yo espero que sí. Uy. Ahora, si tengo que hacer lo mismo otra vez, ¿qué hago? Muy bien. Duplicar. Y aquí le pongo número de lado. ¿Cuántos lados tiene? ¿Lo veis? La estructura es la misma. Número de lado igual a int. Para convertirlo en un entero. Input. Para que pida algo, ¿cuántos lados tiene? Ahora, tengo que hacer cálculo. Pues voy a crear otra variable. Que se va a llamar... Hola. ¿Qué estamos calculando? No. No ha cambiado. El perímetro. De verdad, ¿eh? ¡Buenos días! Voy a poner reloj. A ver si os despertáis. Y el perímetro va a ser igual a... Matemática. La matemática no vale empalada, maestro. Claro, claro. Es... El perímetro es... El número de lado... Bien. Ahora. Por... A nosotros, los informáticos, nos gusta el asteriscopo multiplicado. Por... La longitud del lado. Y ya me queda escribirlo nada más. Statement. Un statement es una orden, ¿vale? Print. No voy a poner más nada. Voy a poner el tirón. Variable. Hemos dicho que es perímetro. ¿Funcionará o no? Esto dice que es super fast. No sé qué, no sé cuánto, hombre. Super fast, super fast. Tarda un poquito, ¿eh? Pero bueno. Lo hace. Super fast. Esto es super fast. Menos más. ¿Cuánto mide el lado? Pues el lado mide 5. Tiene 4 lados. Que es un cuadrado. Por perímetro 20, ¿vale? Si queréis poner algo más, venga. Vamos a hacerlo más bonito. Que ponga, que ponga, el perímetro es. ¿Cómo hago eso? No sé hacerlo. Voy a buscar. Hay algo que ponga, aquí está, text. Unir. ¿Esto es unir? ¿Pero esto es unir o es unir? Vamos a poner esto, a ver. Vamos a poner esto. Vamos a poner aquí perímetro. Perímetro. Venga. Hay que querer un poco más bonito. Super fast. Siete mide el lado. Un pentágono. Tiene 5 lados. Perfección. No había visto Iron Man así en la primera. Sí. Y explotan. Eso hago yo. Por si alguien no pilla la referencia. Vamos a poner aquí. Es que así así, es que voy a ver lawarmADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADESAMENDADADADADADADADADADADADADADAM fen 적 anyone show usur imprevist paying un server de hep illisz use. Gracias por ver el video.